Esas posibilidades de que, bueno, en Maracaibo, por ejemplo, hubo personas que de alguna manera entraron ahí y uno puede de alguna forma usarlo para realizar un performance o hacer un evento de danza, ¿no? Y al mismo tiempo se presta para hacer vinculaciones muy precisas con ciertos objetos cuando se ponen en un lugar muy preciso dentro de la obra. O sea, que es una obra que tiene esa facilidad de invocar o de decir o de transmitir ciertos códigos que son muy sencillos y que la gente de alguna manera entra en ese mundo ficticio, porque yo creo que en el arte hay una parte de ficción y otra parte de realidad. ¿Y esa parte de realidad y de ficción, cómo la vives y cómo la relacionas en tu obra? Para mí en la parte de la ficción y en el arte es esa parte en la cual evoca a cada individuo un camino en su proceso de imaginación, ¿no? Mientras que la realidad es la que nosotros constantemente vivimos en el cotidiano y hoy día a través de todos los medios de comunicación somos bombardeados por todas las cosas que suceden en el mundo, ¿no? Entonces uno tiene como que aislar un poco toda esa gran realidad que es la realidad que uno percibe y ir hacia esa otra realidad que cada individuo busca en sí mismo. Es decir, que es esa globalización de la cual tanto se habla, económica, cultural y política, que influye en los artistas actualmente. Exacto, tú no puedes ni evadirlo ni decir que eso no te interesa o que no veas la noticia o que no lees la prensa. Eso es mentira porque de alguna u otra forma siempre te enteras de todo. Y que influye actualmente en la obra de muchísimos artistas, no en todos, pero vamos a decir que... Influye y también eso es lo que hace que se establezca en diálogo. Por ejemplo, yo muy inocentemente utilicé las pieles porque yo no fui el que agarró los animales, los llevó al matadero y hizo todo el trabajo que tenían que hacer para que después la gente lo tenga en su plato, en su casa o en un restaurante. Yo siempre y llanamente busqué las pieles porque es un elemento que me pareció, un material que me pareció que era... que era... transmitía ciertos códigos que a mí me interesaban. Pero la cosa más directa es que por qué la piel, que mataron el animal, que... Pero eso son todas cosas de hoy día, ¿no? Que a mí sucede que, bueno, hay protección a los animales, no se quiere comer la carne, o sea, una cantidad de cosas de códigos que existen hoy día que uno no puede dejar, los materiales no pueden dejar de reflejar ese tipo de reflexión que hace la gente. Y al pasar a eso, sucediendo eso, entonces la obra tiene una serie de connotaciones que posiblemente las percibe después que fue realizada la obra, pero no fue la primera intención en la cual yo tomé el material para hacer la obra.